Venimos a visitar Cartagena y nos hospedamos en el Hotel Cartagena Plaza. La verdad la experiencia es muy linda en general, el hotel es muy lindo, las personas que trabajan, muy buena atención, siempre alegres, siempre buena onda. La comida, mucha variedad, muy rica, la verdad muy rica, las habitaciones impecables y los chicos de la playa, la recreación, unos genios, muy buena onda para mantenernos siempre entretenidos.